24 de agosto de 1968 La coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas está constituida en apoyo del pliego petitorio de seis puntos formulado por el Consejo Nacional de Huelga. El movimiento ha sido impulsado y dirigido fundamentalmente por ese consejo, único representativo de los estudiantes en huelga de toda la República. Por ello, el Consejo de Representantes de esta coalición aprobó por unanimidad que el Consejo Nacional de Huelga sea el único que decida sobre los representantes del movimiento en el diálogo público con las autoridades. La coalición hizo pública esta decisión después de informar que por teléfono el gobierno comunicó a uno de sus miembros que aceptaba el diálogo público propuesto ayer por ella y por el Consejo Nacional de Huelga. Al final de su declaración, la coalición reitera que ella constituye el único representante de los maestros que apoyan al movimiento, como ha sido reconocido en la respuesta telefónica mencionada. En los corredores de Ciudad Universitaria se comenta esta decisión que confirma el sitio que los maestros se asignan a sí mismos en el movimiento. Los profesores más activos y enterados parecen convencidos de que ese acuerdo fue necesario para evitar que la coalición de maestros quedara neutralizada por el hecho de que los maestros no han ido a la huelga en ninguna institución y además porque han aparecido entre ellos discrepancias sobre estrategia y táctica expresadas, entre otras cosas, en algunas ásperas discusiones entre el doctor Elidio Gortari, el ingeniero Eberto Castillo y el doctor Fausto Trejo. Por su parte, el Consejo Nacional de Huelga también informa en un desplegado que ayer recibió la misma comunicación telefónica a que se refiere la coalición. Enterados de esto, hacemos saber al pueblo de México que por el mismo medio, el telefónico, estamos estableciendo contacto con las personas designadas por el gobierno federal para el diálogo público. Reiteramos además que este Consejo es el único organismo representativo de la base estudiantil que participa en este movimiento y que por lo tanto es el único que sostendrá las pláticas con los representantes del gobierno federal. El director de información de la Secretaría de Gobernación afirmó en entrevista de prensa que el gobierno no fijó condiciones respecto al diálogo. Las condiciones las ponen ellos, pontificó. El Sindicato Mexicano de Electricistas declaró Como organización revolucionaria, el Sindicato Mexicano de Electricistas no puede permanecer al margen de cualquier problema que afecte al país o a cualquier sector de nuestro pueblo y se opone y se opondrá a toda restricción del ejercicio pleno de la democracia. Es urgente que autoridades y auténticos estudiantes, sin intransigencia, inicien las pláticas. En el Club de Periodistas tuvo lugar un debate público patrocinado por la Tribuna Nacional de la Juventud. Los participantes coincidieron en que el pliego petitorio es justo y en que los estudiantes tienen razón en defenderlo. Varios oradores afirmaron que el movimiento no es comunista ni anticomunista y que su objetivo consiste en hacer vigentes los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Los funcionarios y los líderes de las corporaciones oficiales fueron acremente criticados. Liberaron al ex policía arrestado anteayer en el Zócalo por exigir ahí con una pancarta y la sola compañía de su esposa e hijos la moralización del cuerpo al que pertenece. Guillermo Domínguez Viveros salió libre hoy, 24 de agosto de 1968, a las 2 de la mañana. ¡Gracias! bro prime plat